8ª Jornada, oh Santísima Virgen, oh Reina Inmaculada, se acerca el feliz momento en que con satisfacción ni guardarás a luz alrededor del mundo, considerar que a pesar del sufrimiento del ya cercano alumbramiento, aún solicita ayudarte a vuestro amante esposo a limpiar las peras condiciones, el lugar que ni para las bestias era el lugar. Que pueda alcanzar la eterna aventura de su ornita y hierro en el Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como lo siente. Tanoso en nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la deslación y líbranos de todo el mundo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el cruce de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el cruce de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte.